Te mando el hombre a la regla para que salga con musiquita y todo va a darle el video. No, así, así. Ya, ya. Así sale bien, va. Empezando, terminando ya, continuando con la obra. Aquí se llama el maestro, aquí se llama San Francisco, alias el catracho. El mero, mero aquí, pues. El mero, mero supervisor de la obra. Sí. Es todo. Yo les iba parado aquí, viendo el trabajador. Fue dando órdenes ahí. Qué bueno, pues. Saludos cordiales. Vamos ahí con don. Don Ramoncillo. Don Ramoncillo, pecho amarillo. ¿Qué dice Don Ramon? Aquí, mira, trabajando duro. Dándole duro. Fijoles. Sacando para los fijolitos, Don Ramon. Así es. Qué bueno, pues. Y echando Honduras. Para mandar para la familia allá a Honduras. Para mandar para allá y para aquí también. Qué bueno. Y aquí tenemos a Enchimino. Enchimino, hola, qué tal. Muy buenas, alias. El caballero, el caballero. Saludos para Guerreros, como no, con mucho cariño. Saludos, papá de Tatlán, Guerrero. Saltero, mire. Aquí pegando en el movimiento de construcción. Oiga, hay que hacer los dolaritos antes de que nos eche el tronco. Antes de que nos manden para allá. Qué bueno. Y aquí estamos a sorprender al trabajador de la compañía. ABB Construction Corporation. Amigo. Amigo, don Jorge. ¿Qué dicen, yo? Un saludo para Jalisco, digo, para Guerrero. Saludos para Guerrero, echando la gana para sacar para Tortilla. Eso es todo. Para Chuleta. Un saludo para Petatrán, Guerrero. No, amigo. No, amigo. Gusto saludarlo. Gracias. Ahí están los muchachos. Unos empleados de ABB Construction Corporation. Vamos a ver una pequeña, breve, reseña de aquí, de lo que se está construyendo una casa nueva. En el área de Saur Pasadena. Allá lo que se ve, lo que azul es la lona, donde había una casita que se tumbó. Se va a poner encima de ella la otra. Y esta es la adición. Ya se puso lo que es la madera. Muy bien.